Hola chiquillos, buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias, Franco, por la bonita presentación, como siempre. Tenemos siete canciones. Vamos a partir con unas cuajititas y vamos a terminar con un poquito de ritmo, un poquito más alegre. Así que cuando quieran, chiquillos, nos apoyan con las palmitas, que quieran bailar, zapatean arriba en la mesa. Según el Franco, todo es permitido aquí. Así que... ¡Gracias! 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 El siguiente tema es un temita propio de nosotros que se llama La Maestra, que es una guajira. Con todo cariño a usted. Más que cariño, amor. La Maestra, que es una guajira. 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 Hay un lorito con su bonito Hay un lorito con su bonito Sus regalos a pedidos A la tierra de los ritos Hay un lorito con su bonito Sus regalos a pedidos A la tierra de los ritos Música Hay un rojito con su bonito, hay un rojito con su bonito, es un regalo de sancelito para la fiesta de los ricos. Hay un rojito con su cabello, hay un rojito con su cabello, están rumriendo el sol. ¡Bien! Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Por la playa de su niño mandando Ya nos vamos, ya nos vamos bailando La playa de su vida cantó La playa de su vida cantó La playa de su vida La playa de su vida cantó 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 ¿Dónde estás chimpando? ¿Estás de cabalón? Sí, estoy de cabalón. Y de bastes también, vamos a sacar lo bueno de eso para afuera. Para echarme para afuera tenéis que escuchar la mesa, bueno. ¿No fue la panchila aquí? El siguiente tema es un tema que el amigo Franco la cantaba mucho. Cambio de todo cambia. Tocando a Cachuga. Dejando la ironía de lado, la cantaba así. Claro, si le cambiáis la letra. Cantaba una estrofa más del chico Franco que la repetía dos veces. Y me la dejó pegando. La empecé a ensayar en la casa. Y me di cuenta que también la cantaba. Bueno, chico, ese es tu legado. Para ti con mucho cariño. ¡Gracias! 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 Sientame en el corazón, porque el misterio es la luz, daño de la esperanza y el dolor. ¡Ojalá! 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 Necesito siempre ir a lo alial, en la oscuridad, en la muerte a la inmortalidad. ¡Ojalá! 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 ¡Gracias! No es chiste, pero... ¡Gracias, chiquillos! ¡Gracias, chiquillos! ¡Gracias, chiquillos! ¡Gracias, chiquillos!